Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su misericordia tengamos la vida necesaria, la gracia necesaria para también ser misericordiosos. Nadie da de lo que no tiene. Si no experimentamos, si no vivimos la misericordia de Dios en nuestro corazón, no podremos ser también personas misericordiosas de darle el corazón a los que están en necesidad. Por eso venimos a encontrarnos con ese Jesús misericordioso. Para llenarnos de su misericordia y poder ser misericordiosos con tantas personas que lo necesitan. Qué bonito hoy domingo poder también hacer nuestro examen de conciencia sobre cómo está la vivencia de las obras de misericordia. Las siete corporales, las siete espirituales. Que nos coloquemos durante la semana, en los siete días, el practicar alguna obra de misericordia. Si queremos iniciar por las corporales, queremos iniciar por las espirituales. Primera obra, ponemos corporales, dar de comer al ambiente, dar de beber al sediento. Ojalá hagamos alguna bolita de misericordia, llenándonos de ese amor y de esa misericordia de Dios. Unámonos también en las intenciones que nos presentan para el día de hoy, domingo. Dora Caballero, ora por el personal de salud en el departamento de Boyacá. Blanca Parada, nos invita a orar en acción de gracias por los favores recibidos. Marleni Vargas, ora por la salud de todos los colombianos. Isabel Cristina Duque, ora por la salud de la familia Duque Arias. Luis Rojas, ora por la salud de la familia Rojas Páez. Con esta intención, presentando también a Jesús. Nuestras intenciones iniciemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Expiraste, Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas, y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero. Oh, fuente de vida, insondable misericordia divina, abarca el mundo entero, y derrámate sobre nosotros. Oh, sangre y agua, que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos, y la vida eterna. Amén. Padre Eterno, que ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, que ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su amorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Jesús, en Dios, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. El Padre, en Dios, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Historias de nosotros y del mundo entero. Historias de espejos encantadores hay muchas, pero esta no tiene ningún encanto. Es una historia simplona, banal y cotidiana. Podríamos llamarla el espejo roto. Cristina lo recostó al borde de la ventana para mirarse mejor y poderse peinar con comodidad. Pero, váyase a saber por qué, el espejo se deslizó y fue a caer en el patio, en un piso más abajo. Quedó convertido en mil pedazos. El espejo se rompió, se volvió pedazos, pero así roto, como quedó, nos sirve para poder entender nuestra realidad, la tuya y la mía. No has oído nunca a nadie diciendo, estoy hecho pedazos. Decir estoy hecho pedazos es manifestar la experiencia dolorosa de haber perdido la unidad interior. Es descubrirse totalmente desorientado, como una escoba vieja desparramada. Es no poder decir en este instante, ¿quién soy yo verdaderamente? ¿Cuál es la parte de tu ser que más queda afectada con esta pérdida de la unidad interior, por esa ruptura que acontece en ti? No son tus sentimientos, como lo afirman los modernos psicólogos. No es tampoco tu cuerpo, como lo afirma aquel que para todo problema descubre una dieta especial. Es otra cosa, es tu voluntad. Con razón San Agustín decía, los hombres son lo que son sus voluntades. Y reconociendo esa división interior, afirma también, el espíritu desparramado recibe golpes innumerables y anda reducido a la penuria de un mendicante. Por tanto, aconsejaba, no te desparrames. En otras palabras, quiere decir que no te vuelvas espejo roto, todo dividido. Tener una voluntad unida, no desparramada, quiere decir ser capaz de decir sí y hacer eso que comprometes con el sí. De tu voluntad unida sale un decidido y eficaz sincero. De tu voluntad desunida y desparramada salen las incertidumbres. Puede ser que digas sí, pero más de dientes para afuera que de corazón. Es como el sí de aquel hijo a quien el padre mandó a trabajar a la viña, dijo que sí, pero no fue. Voluntad unida quiere decir realizar el sí, no simplemente decirlo. No es tener la intención de realizarlo, es actuarlo efectivamente. Evidentemente, si estás incierto y decides si algo, sí o su contrario, estás en un conflicto grande. Nadie puede servir a dos señores. Si te dejas llevar al mismo tiempo por diversos amores y a todos les prometes un amor exclusivo, estás más desparramado que nunca, estás más deshumanizado que nunca, estás más sin voluntad que nunca. ¿Qué puedes hacer para que esa voluntad tuya echa pedazos como el espejo de Cristina recobre su unidad? Muy sencillo. Así como los imanes atraen y organizan los fragmentos de hierro, así también esos pedazos de tu voluntad son atraídos, unificados, ordenados por el imán maravilloso que es la voluntad de Dios. Cuando, al rezar el Padre Nuestro, exclamas, hágase tu voluntad, estás uniendo tu voluntad a la suya y así estás asegurando tu unidad. Santa Francisca Cabrini solía decir, Dios mío, te agradezco porque las cosas no están saliendo a modo mío. Ella sabía muy bien aquello de que Dante expresaba poéticamente así, en tu voluntad encontramos la paz. Déjate atraer por ese imán maravilloso que es la voluntad de Dios. Por una parte, recuperas tu unidad interior. Por otra parte, descubres que el espejo que tu ser refleja algo de la misma imagen de la unidad de Dios. Escucha el consejo sencillo y claro que te ofrece Pablo. Trata de comprender cuál es la voluntad del Señor. Entonces, la unidad interior de tu ser y la unidad entre tu ser y Dios se traducirá en sanación eficaz, en paz, en serenidad. Que se haga la voluntad de Dios en cada uno de nosotros, que no estemos divididos, que nos unamos a Él, unamos nuestros sentimientos, nuestros afectos a nuestra voluntad. Con esa voluntad, hagamos la voluntad del Padre Celestial para transformar la historia, para transformar la vida. Quiero dejarlos con un video donde el Papa Francisco nos habla sobre los objetivos que ha logrado una organización de la Iglesia Católica, el Vaticano, que se llama Escolas. Inició allí en Argentina, cuando el Papa Bergoglio era arzobispo de Buenos Aires, pero que se ha extendido por más de 190 países y que trabaja especialmente por la educación y formación de los niños y de los jóvenes. Que no fue algo planeado, que fue saliendo, que Dios fue mostrando el camino. Nos dejamos con este video de esta organización Escolas y con el mensaje del Papa Francisco. Queridos hermanos y hermanas de Escolas, Hoy, luego de todos estos años compartiendo la pregunta que nos funda, es una gran alegría poder llamarlos comunidad. Comunidad de amigos, comunidad de hermanos, hermanos. Aún recuerdo el origen. Dos enseñantes, dos profesores, en medio de una crisis con un poco de locura y un poco de intuición. Una cosa no planeada, vivida a medida que se iba caminando. Cuando la crisis en aquel entonces dejaba una tierra de violencia, aquella educación reunió a los jóvenes generando sentido y por lo tanto generando belleza. Tres imágenes de este camino me vienen al corazón. Que fueron tres imágenes que guiaron tres años de reflexión y de encuentro. El loco de la estrada, de Fellini. El llamado de Mateo, de Caravaggio. Y el idiota de Dostoyevsky. El sentido, el loco, el llamado, Mateo y la belleza. Las tres historias son la historia de una crisis. Y en las tres, por lo tanto, se pone en juego la responsabilidad humana. Crisis significa originalmente ruptura, atajo, apertura, peligro, pero también oportunidad. Cuando las raíces necesitan espacio para seguir creciendo, la maceta acaba por romperse. Es que la vida es más grande que nuestra propia vida. Y por eso se parte. Pero esa es la vida. Crece, se rompe. Pobre de la humanidad sin crisis. Toda perfecta, toda ordenadita, toda almidonadita. Pobre, ¿eh? Sería, pensémosla, una humanidad así sería una humanidad enferma, muy enferma. Gracias a Dios que no se da. Sería una humanidad dormida. Por otra parte, así como la crisis nos funda, por llamarnos al abierto, el peligro sucede cuando no nos enseñan a relacionarnos con aquella apertura. Por eso las crisis, si no son bien acompañadas, son peligrosas. Porque uno se puede desorientar. Y el consejo de los sabios, hasta para las pequeñas crisis personales, matrimoniales, sociales, nunca te adentres solo en la crisis. Andá acompañado. Allí, en la crisis nos invade el miedo. Nos cerramos como individuos o comenzamos a repetir lo que a muy pocos les conviene, vaciándonos de sentido, tapando el propio llamado, perdiendo la belleza. Esto es lo que pasa cuando uno atravesa una crisis solo, sin reservas. Esta belleza que, como decía Dostoyevsky, salvará al mundo. Escolas nació de una crisis, pero no alzó los puños para pelearse con la cultura y tampoco bajó los brazos para resignarse. Ni salió llorando. ¡Qué calamidad! ¡Qué tiempos terribles! Salió a escuchar el corazón de los jóvenes, a cultivar la realidad nueva. Esto no está funcionando. Vamos a buscar allí. Escolas se asoma a través de las fisuras del mundo, no con la cabeza, con todo el cuerpo, para ver si desde lo abierto regresa otra respuesta. Y eso es educar. La educación escucha o no educa. Si no escucha, no educa. La educación crea cultura o no educa. La educación nos enseña a celebrar o no educa. Cualcuno me puede decir, pero ¿cómo? Educar no es saber cosas. Eso es saber. Pero educar es escuchar, crear cultura, celebrar. Y desde este modo fue creciendo escolas. Ni siquiera estos dos locos los padres fundadores, les podemos decir, riéndonos, imaginaban que aquella experiencia educativa en la diócesis de Buenos Aires, luego de 20 años, crecería como una nueva cultura. Poéticamente hablando, esta tierra, como nos enseñaba Hölderlin, escuchando, creando y celebrando la vida. Esa nueva cultura poéticamente hablando esta tierra. Armonizando el lenguaje del pensamiento con los sentimientos y las acciones. Ustedes me escucharon varias veces. Lenguaje de la cabeza, del corazón y de las manos, sincronizado. Cabeza, corazón y manos creciendo armónicamente. Yo vi en escolas profesores y alumnos japoneses bailando con colombianos. Es imposible, yo lo vi. Vi a los jóvenes de Israel jugando con los de Palestina. Lo vi. A los estudiantes de Haití pensando con los de Dubái. A los niños de Mozambique pintando con los de Portugal. Vi entre Oriente y Occidente un olivo creando cultura del encuentro. Por eso, en esta nueva crisis que hoy enfrenta la humanidad, donde la cultura demostró haber perdido su vitalidad, quiero celebrar que escolas como una comunidad que educa, como una intuición que crece, abra las puertas de la universidad del sentido. Porque educar es buscar el sentido de las cosas. Es enseñar a buscar el sentido de las cosas. Reuniendo el sueño de los niños y los jóvenes con la experiencia de los adultos y los viejos, ese encuentro tiene que darse siempre, si no, no hay humanidad, porque no hay raíces, no hay historia, no hay promesa, no hay crecimiento, no hay sueños, no hay profecía. Alumnos de todas las realidades, lenguas y creencias, porque nadie queda afuera cuando aquello que se enseña no es una cosa, sino la vida. la misma vida que nos origina y originará siempre otros mundos, mundos diferentes, únicos, como lo somos también nosotros. En nuestros más profundos dolores, alegrías, deseos y nostalgias, mundos de gratuidad, de sentido y de belleza. El idiota, la llamada del caravaggio y el loco de la estrada. Nunca se olvide de estas últimas tres palabras, gratuidad, sentido y belleza. Pueden parecer inútiles, sobre todo hoy en día. ¿Quién se pone a hacer una empresa buscando gratuidad, sentido y belleza? No produce, no produce. Y sin embargo, de esta cosa que parece inútil depende la humanidad entera, el futuro. Sigan adelante. Tomen esa mística que fue regalada, que no la inventó nadie y los primeros en sorprenderse fueron estos dos locos que la apuntaron y por eso la entregan, la dan, porque no es de ellos. Es algo que les vino como regalo. Sigan adelante, adelante, sembrando y cosechando con la sonrisa, con el riesgo, pero todos juntos y siempre de la mano para superar cualquier crisis. Que Dios los bendiga y por favor no se olviden de rezar por mí. muchas. Muchas. Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero a los oros que Dios los bendiga, Gracias.